Por la gracia de Dios, seguimos adelante ¡Y cuántos quieren remolinear para Cristo! ¡Tres, dos, uno, va! Remolineando, remolineando, vamos todos a lavarle Remolineando, remolineando, vamos todos a gozarnos Remolineando, remolineando, vamos todos a lavarle Remolineando, remolineando, vamos todos a gozarnos Levanta tus manos para Jesús, salta, salta, salta para Jesús Levanta tus manos para Jesús, salta, salta, salta para Jesús ¡Costaos ya negros, iglesia! ¡Sos que vuelven a los pobres grandes allá en los cielos! ¡Y vamos los guerreros y guerreras de Jehová! ¡Muévete, muévete de un lado para el otro! ¡Y eso sí! Remolineando, remolineando, vamos todos a alabarle Remolineando, remolineando, vamos todos a alabarle Reboliñando, reboliñando, vamos todos a gozarnos Levanta tus manos para Jesús, salta, salta, salta para Jesús Levanta tus manos para Jesús, salta, salta, salta para Jesús Las palmas arriba, arriba la manito Las palmas arriba, arriba la manito Arriba, 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 arriba la manito Levanta tus manos para Jesús Se trata, trata para Jesús Levanta tus manos para Jesús Suelta, suelta, suelta para Jesús, levanta tus manos para Jesús Suelta, suelta, suelta para Jesús, levanta tus manos para Jesús Suelta, suelta, suelta para Jesús Adelante Ministerio, Montes Sinaí, por Lima, Perú Subtitulado por Jnkoil